Si hablamos de clubes laureados en nuestra ciudad, el Adasi de softball ha de ocupar por fuerza un lugar de privilegio en la memoria deportiva de Zaragoza. En 18 años de vida, 15 veces campeón del Campeonato de España, dos terceros puestos en europeos y un octavo en un mundial avalan su trayectoria. En ella, un hombre, Javier Idiarte, tiene mucho que ver. Por ello, su club de toda la vida organizó este fin de semana el primer torneo internacional de softball lanzamiento rápido en su nombre. Hemos querido hacerle un homenaje al señor Javier Idiarte, que fue nuestro entrenador de Por Vida, que ahora ya está retirado y entonces hemos decidido hacerle un homenaje en vida, porque como de verdaderamente hay que hacer los homenajes. Es una alegría y la mayor alegría es que te la dan cuando vives. Seis equipos, uno de Suiza, otro francés, la selección de Euskadi, los Toros de Tenerife, el Adasi y una selección aragonesa, compitieron bajo un ambiente de concordia y deportividad. Y para quien no lo supiese, el softball aragonés despierta admiración más allá de nuestra comunidad. En Zaragoza el Adasi es un equipo que siempre ha tenido muy buen nivel y bueno, hemos jugado contra ellos ahora y vemos que lo siguen teniendo porque nos han ganado. En el primer sitio que se jugó en España fue en Zaragoza, sobre todo en Chicas, que fue en el año 73 y el primer campeonato de España que se celebró, se celebró en Zaragoza, o sea que tradicionalmente el softball aquí está bastante arraigado. Una disciplina que se diferencia del béisbol por su juego trepidante y menos pausado y donde la condición física pasa a un segundo plano. Esos ojos te dan la cobertura que si has tenido un cierto nivel, pues aún cuando no sigas tan vinculado a los entrenamientos y ya tengas una edad un poquito mayor, pues puedes seguir jugando a softball. La liga aragonesa se compone de siete conjuntos, cinco de Zaragoza, una de Huesca y otro de Barbastro. Las instalaciones dejan mucho que desear y las ayudas escasean, pero... Es un esfuerzo que hacemos por jugar el deporte que nos gusta, que es un deporte muy tradicional del Caribe, de Estados Unidos, pero que se está jugando ya en el mundo entero. Si te da una vuelta por Europa, en la República Checa, en Australia, en todos estos países se está jugando muchísimo softball masculino. En todo el mundo, sí, pero aquí, ¿dónde mejor?